Ahora ha robado en el centro del campo Uruguay, retrasa Rocha, lo hace para la posición de Pavoni. Se había adelantado muchísimo ahí toda la fraga de Holanda, atención porque... Tiene precisión en este caso, aunque el rechade favorece de nuevo a la selección sueca. Sí, este grupo 3 es el grupo del Mundial de la primera fase. Ahora al final sí lo pudo hacer la selección holandesa, aunque ha perdido el balón. Está presionando con fuerza el conjunto alemán en estos primeros grupos del mundo, además. Olga Pras, se ha adelantado prácticamente toda la... Porque Brasil había empatado a cero los dos partidos, tanto con Yugoslavia como contra la selección de Escocia. Hay que ese 3 a 0 fuera del balance. En Suecia, en el Mundial de 70 hay hombres como... Norquist, Apotero, Ronny Elström, que les repiten. Distinguí a los jugadores mientras vemos este disparo de Arrey, a veces es difícil distinguir a los jugadores, especialmente de Holanda. El lanzamiento dentro del área. Se estalló la pelota en la barrera holandesa. Para empezar tardaron en reaccionar muchísimo los alemanes. De nuevo a la contra, la selección holandesa. Ahora se precipitó el equipo de Marinus Michels, aunque ha vuelto a robar la pelota. Y arranca ya con la pelota Reep. Quería hacer para Johan Cruyff, era el único hombre que se encontraba en terreno de juego alemán. Ahora sí la presión de prácticamente todos los hombres. Se recuperó de esta lesión. Había perdido el balón, hablado anteriormente, entre Keiser y Kroll, pero va a recuperar de nuevo el conjunto de Marinus Michels.